Con motivo del Día Internacional de los Refugiados establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Alcaldía de Bello, a través de la Unidad Municipal de Atención a las Víctimas, realizó durante esta mañana en la Biblioteca Marco Fidel Suárez un foro sobre el desarrollo económico. Estamos en la conmemoración del Día Internacional de los Refugiados, que es el 20 de junio, es una fecha estipulada por Naciones Unidas y hemos tomado como tema central el desarrollo económico. Entonces vamos a estar durante el día de la mañana en un foro, precisamente dando algunas pautas para las víctimas sobre el tema de desarrollo económico que creemos que es fundamental para superar el estado de vulneración de las víctimas. A la actividad asistieron habitantes de la vereda Ato Viejo, El Cortado, La Gabriela y Granizal, lugares donde se concentra una mayor población de víctimas, según el director territorial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Jorge Mario Alzate. Recordemos que los refugiados son aquellas personas que salen de su país a causa por el conflicto armado interno. Esta legislación ha ido avanzando y hoy en Colombia tenemos una ley muy importante, que es la Ley 1448, que protege los derechos de las víctimas del conflicto y en este caso de las víctimas por desplazamiento forzado. Y pues contentos porque Envello es un municipio que anualmente conmemora este día y convoca a una gran mayoría de víctimas de diferentes zonas del municipio. Ante el foro se estuvieron tratando tres temas principales, empleabilidad, proyectos productivos e inversiones con los recursos de indemnización que se han ido entregando por parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!